Una vez que tengo montada la estación total en el trípode, lo que prosigue es llevar a cabo la nivelación electrónica. En el menú principal voy a seleccionar Measure o Mass, de ahí selecciono Till o Inclinación y nos va a aparecer la burbuja digital. Una vez aquí, valiéndome de los tornillos de la base nivelante, voy a nivelar perfectamente la estación. Hago una nivelación frontal, posteriormente giro a 90 grados para tener una nivelación efectiva. De ahí regreso nuevamente al menú principal, selecciono Memory, Job y Job Selection a través de la tecla Enter. De ahí con F1 o Leads, voy a seleccionar de la lista de trabajos uno que esté libre, en este caso es Job 9. En ambos los renglones debo seleccionar el mismo trabajo para evitar mezclarlo con otro. Paso a Job Name and Lead, donde voy a dar nombre a mi trabajo o archivo. Con la tecla Chip o SFT, voy a seleccionar el modo en que va a escribir el teclado, ya sea números o letras. En este caso voy a utilizar solamente letras. Regreso al menú Job Selection únicamente para verificar que estoy en el mismo trabajo en ambos renglones. Regreso a Measure y mediante la tecla Función IF3 selecciono Rec, de ahí selecciono Estación Data para introducir las coordenadas de mi primera estación. En este caso voy a utilizar los valores de 1000, 1000 y 100 en Z. El punto va a ser la estación E-100. Voy a modificar algunos otros valores de la estación. Para esto voy a navegar en el menú utilizando las teclas de flecha y pulsando Enter una vez modificado el valor que desee cambiar. Como en este caso voy a cambiar la temperatura a 22 grados centígrados y el valor de la presión atmosférica. Una vez que están definidos los datos y parámetros de esta estación, voy a pulsar F1 o OK. Mediante la tecla Función me desplazo al menú donde aparezca 0Z o poner 0. Posteriormente coloco la declinatoria para orientar hacia el norte la estación. Recuerda que a veces es necesario rebobinar el video para comprender algunos detalles o discernirlos. Una vez orientada la estación, hacia el norte, voy a pulsar F3, que es la tecla que me está señalando el 0Z o poner ceros, dos veces para que el valor de ángulo horizontal sea efectivamente 0. Una vez que la estación está preparada con los valores iniciales para la medición, en el menú de Measure o MEAS, me voy a ir a REC y de ahí selecciono DISC más Core Data, que es datos con distancia y coordenadas. Si tienes dudas puedes preguntar. Suscríbete.